guido gómez mazara aspira a ser presidente de este país desde que fue nombrado consultor jurídico del poder ejecutivo en 2004 ya fue suficiente para que él entendiera que tenía la firmeza la sabiduría y la capacidad para ser presidente de esta jungla con bombillo y tapones a todo el que le dan un carguito en el gobierno de una vez se le mete en el cerebro que es un genio de la política que es un líder y que es un todo poderoso con todas las posibilidades de ganar una candidatura para dirigir el segundo poder del estado desde que tienen tres guardaespaldas una nómina de diez gente cinco lambores y dos y petas asignados ya se cree en la gran cosa llevándose el mundo por delante y pisoteando a los más débiles justamente estoy dando el ejemplo de lo que fue guido gómez mazara a su paso por el poder del 2000 al 2004 guido primero le cogió con amenazar periodistas andaba por los medios de comunicación con una funda de galletas repartiéndolas entre todos aquellos periodistas que hablaban en contra de hipólito de su gobierno o en contra del propio guido al primero que guido apotemó a trompa fue a marino zapete zapético tenía un programa llamado esta es la vida de hecho fue su primer programa en la televisión pero a él le cogió con atacar a hipólito y su gobierno pero sobre todo sus comentarios eran muy ácidos en contra de guido quien se perfilaba como el funcionario más prepotente y engreído de ese gabinete así que zapete le entró con todo a guido hasta que lo sacó de quicio guido que siempre ha sido un mecha corta no esperó mucho tiempo antes de entrarle a golpes junto con todos sus guardaespaldas zapete tenía su programa en tele radio américa donde también guido tenía el suyo nunca se habían encontrado allí porque un programa era en la mañana y el otro en la noche pero un día a marino zapete se le ocurre la brillante idea de escribir un artículo en el periódico donde decía que como era posible que guido le hiciera guardia de honor a balaguer cuando éste fue quien exilió a su papá maximiliano gómez el moreno y además fue quien le mandó a dar para abajo mientras se encontraba en bruselas al mencionarle su papá de esta forma guido que andaba con cinco guardaespaldas y un chofer adelantó su visita al canal para encontrarse con zapete allí lo encontró maquillándose en el camerino dándole duro por la espalda y reclamándole por todo lo que había dicho de él y de su papá cuando zapete se paró que se volteó le pegó el primer derechazo en la cara de una forma que el día de hoy zapete no se voltea a la izquierda sino siempre a la derecha porque todavía tiene esa fobia de encontrarse con ese puño gigante en su quijada de nuevo de ahí salió zapete con la frente y el cachete izquierdo rotos luego de caer redondo en el piso zapete se paró a pelear como un hombre y es aquí que se meten los guardaespaldas de guido y le dieron otra paliza a zapete que al día de hoy aún está bebiendo bolemarzo para los dolores marino se puso un poco más agresivo se metieron los técnicos del canal y un guachimán y es ahí entonces que los guardaespaldas de guido se fueron corriendo a tres jipetas negras en las que andaban a buscar armas largas y encañonaron a todo el mundo en el canal incluyendo a dilcia la señora encargada de limpiar el entorno zapete salió corriendo por el tercer piso del edificio se metió un seguridad y zapete pudo salvar su vida por el momento pero estuvo a punto de perderla porque guido y sus guardaespaldas estaban dispuestos a darle para abajo en ese mismo instante guido siempre andaba con tres jipetas negras llenas de arma incluso en el 2012 lo mandaron a apresar luego de darle seguimiento el día de las elecciones y luego de haber provocado un incidente en el barrio capotillo donde falleció una persona y por la que guido nunca fue investigado pero la policía le dio seguimiento ese día y lo atraparon en la avenida kennedy frente a tele antillas con tres jipetas llenas de armas las cuales él se intercambiaba con los capos el chino y el gringo de allá mismo de capotillo incluso el chino que está preso en la victoria ha confesado desde la cárcel que él y guido eran muy amigos y que entre ellos y guido se intercambiaban armas constantemente si ustedes ven que pasa algo fue guido porque él era lo cuanto a guido guido y yo éramos amigos y yo que no sabía de guido y el curso del señor presidente porque él le hizo bajar 18 años a gringo pero gringo y guido y yo era un más que hermano yo le prestaba la salva para la campaña yo lo cuidaba pero ese día de las elecciones en 2012 cuando todos esperábamos que hipólito ganaría las elecciones a guido lo interceptan frente a tele antillas los policías tenían orden de revisarle sus vehículos y apresarlo desde allí guido hizo dos llamadas una hipólito y otra a leonel su amigo como por arte de magia guido fue liberado aunque hoy en día guido dice que anda desarmado solo y sin temor claro tal vez ya no tiene esos vínculos que tenía antes con esos sectores oscuros del bajo mundo y de la venta de sustancias no el general pérez sánchez que actúa como un activista político hace una interpretación atojadiza la electoral y dice que él me va a revisar vivo yo que no pero no es él él es un activista político y está actuando como tal y primero yo no le tengo miedo a él ni a que lo mandó es un primer lugar y en segundo lugar yo no me voy a dejar revisar nada no tengo armas pero no voy a revisar claro que sí me dicen incluso que guido ahora se metió a evangélico todos sabemos que él tiene cáncer de estómago provocado por la bariátrica que se hizo para convertirse de gordo a flaco y parece que ha puesto su fe en el señor para ayudar a su recuperación le deseamos que se recupere pronto y que pueda seguir con su vida social y política ya que es un hombre joven y con talento ahora la verdad hay que exponerla y hay que orientar a este pueblo sobre la vida de nuestros actores públicos y políticos sobre todo aquellos que tienen intenciones de ocupar funciones en el gobierno o de gobernarnos para que el pueblo se haga su propio juicio y tome las decisiones correctas con relación a los que regirán los destinos de esta sociedad tan maltratada por sus dirigentes se arrepiente de haber conducido a marinos apete al dni no no cualquier periodista que yo diga mentiras tiene que ser sometido para que pero las cosas con guido y marinos apete no se quedaron ahí sino que guido hizo que hipólito metiera preso a zapete en el dni luego de haberle intervenido sus teléfonos por meses según lo que ha dicho el propio hipólito en reuniones íntimas privadas guido también era uno de los que tenía de los equipos pegasus para intervenir teléfonos y escuchar las conversaciones de políticos empresarios periodistas y militares no sabemos si al día de hoy guido aún tiene esos equipos y si ya están descontinuados o si tiene de última tecnología aunque ahora dirigiendo el lindo hotel él tendrá acceso a todo tipo de equipos tecnológicos para hacer lo que le dé la gana con la información personal de cada dominicano así como también para intervenir los teléfonos las llamadas y los whatsapp de quien a él le dé la gana entre hipólito guido y pepe goico le mandaron tres camiones de guardias a marinos apete a su casa y se lo llevaron amarrado de pies y manos para el dni entre organismos internacionales para los que zapete trabajaba y trabaja todavía así como otros periodistas muchos de los cuales son sus enemigos hoy entre los que se encuentra julio martín esposo se sentaron todos frente al dni en la tarbia caliente en protesta para que liberaran a zapete hasta que tuvieron que liberarlo porque la presión para el presidente y para el gobierno era demasiado fuerte zapatico solamente fue apresado y lo soltaron por la presión pero la intención no era sólo apresarlo sino desaparecerlo para siempre de este mundo porque representaba un periodista incómodo para ese gobierno inservible de hipólito desaparecerá un periodista para hipólito era como beberse un vaso de agua de hecho lo hizo con un senador de la república y no pasó nada así que hacerlo con zapete no era nada para esa pandilla integrada por hipólito guido pepe goico y un paquete de bandidos más precisamente en el 2012 miguel vargas traicionó a hipólito porque hipólito lo traicionó primero a él en el 2008 en 2012 miguel vargas hizo que hipólito perdiera las elecciones de danilo medina por un pacto secreto que hizo con leonel y con el propio danilo hipólito y su pandilla se enteraron de los acuerdos hechos entre leonel y miguel y de las condiciones así que lo primero que se le ocurrió a guido fue mandar a darle para abajo a miguel vargas y esto lo expresó él mismo de su boca en una llamada que le hizo al dirigente henry sarraf de asua en donde dijo el propio guido que si ellos perdían por culpa de miguel lo mandarían al más allá sin boleto de regreso dímelo guido y en independencia y no sé san cristóbal cómo ha mejorado pero me está metido el torten en san juan en el caso del torten por ejemplo cuando mandan al torten bueno el torten es bueno pero una provincia si es para tú coger por ejemplo y meter un tigre como tú 15 10 o 20 un político no solamente un tigre que lleve 3 pesos sino un tigre que sea político mire la basura de henry él en estos días estaba como por la diversa pero no sé pero parece que aquí polito no le interesa mucho mira y tú y tú crees que miguel sigue en su onda oye miguel está decidido ya que perdamos y que lo malo ellos tienen que saber con lo que se está jugando borrándose ok ok no ok 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 ok